hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo el vídeo sobre las seis hijas de Akenatón y Nefertiti Meritatón nace en Tebas durante los primeros años del reinado de su padre Akenatón es la hija primogénita de Akenatón y Nefertiti este nacimiento se da antes de que sus padres cambiaran su nombre de Amenhotep a Akenatón y Nefertiti que agregó a su nombre Neferneferatón el nombre de Meritatón significa la amada de Atón su padre cambió la capital de Tebas a Aketatón lo que actualmente se conoce como Amarna durante los primeros 14 años del reinado de su padre fue la segunda dama de la corte más importante sólo por detrás de su madre al igual que su hermana menor Angesenamón Meritatón se casa con su padre una teoría dice que Meritatón tuvo una niña a la cual se le puso de nombre Meritatón Tacherit si esto fuera cierto habría tenido esta hija cerca de los 12 a 13 años de edad otra teoría dice que esta hija más bien sería hija de la segunda esposa de Akenatón llamada Quilla según la falta de registros de qué pasó con esta niña se cree que falleció en la infancia después de la muerte de su padre se cree que su madre intentó gobernar en solitario con el nombre de Nefer Neferuatón después de este pequeño gobierno le siguió Esmencarra este se casa con Meritatón y tienen un periodo corto de reinado de aproximadamente dos años después de esto es que asume el trono su medio hermano Tutankamón no se sabe con certeza quién era este hombre llamado Esmencarra o si realmente era un hombre ya que algunos aseguran que seguía siendo Nefertiti y que se casa con su hija para aparentar verse como un hombre si realmente era un hombre se dice que podría ser un hijo de Amenhotep tercero es decir un hermano de Akenatón si fuese así entonces Meritatón se casó con su tío también aunque no se tiene conocimiento de un príncipe con ese nombre después del corto tiempo de reinado su esposo y Meritatón desaparecen de la historia no se sabe qué pasó con ella si fue asesinada o si murió de causas naturales se cree que tal vez su cuerpo es una de las momias encontradas en la tumba KV-21 se sabe por una prueba de ADN que la otra momia de esta tumba es su hermana Angesenamón y se cree que tal vez la otra momia puede ser Meritatón o su madre Nefertiti se sabe que las dos momias de esta tumba fueron desmembradas esto podría ser por el odio que tenían hacia ellas Mequetatón nace aproximadamente en el año 1348 a.C. y es la segunda hija del faraón Akenatón con Nefertiti nace en Tebas en el tercer o cuarto año del reinado de su padre aparece varias veces en escenas familiares jugando con sus padres y sus hermanas su nombre significa protegido por Atón recordemos que su padre había cambiado la religión politeísta a monoteísta siendo el único dios Atón se dice que Nefertiti y Akenatón eran cariñosos con sus hijas Mequetatón creció y vivió como princesa hasta su prematura muerte cuando sólo tenía aproximadamente entre 11 y 12 años existen dos teorías sobre su muerte que vamos a mencionar a continuación la primera teoría dice que al igual que sus hermanas Meritatón y Angecenamón esta se casó con su padre y de hecho se cree que quedó embarazada de él pero que al momento del parto las cosas no resultaron bien ante esto Mequetatón perdería la vida esto podría haber sido provocado por la corta edad que tenía Mequetatón además del incesto o inclusive ambas pudieron ser la causa esta teoría se da debido a que en la tumba de Akenatón que parece que también era destinada a Mequetatón se representa la muerte de Mequetatón en una cama y sus padres Akenatón y Nefertiti llorando o teniendo luto por su hija en otra parte muy cercana se representa a un bebé además ella se representa con un dócil que normalmente se asocia al parto pero esta teoría no es del todo aceptada ya que no era común que representarán situaciones literales de su vida cotidiana la teoría que se está manejando ahora es que si bien si se representa la muerte de Mequetatón en la cama y que sus padres están de luto por ello pero la representación de Mequetatón bajo un dócil podría significar que es el renacimiento de la princesa y que ahora se había ido hacia Akenatón si realmente Mequetatón no murió al dar a luz lo más probable era que muriera por una plaga ya que durante los años 12 a 15 del reinado de Akenatón dejan de haber registros de otros familiares como tres de sus hermanas la madre del faraón y una esposa del faraón llamada aquilla Mequetatón fue enterrada en la tumba de su padre donde encontraron fragmentos de su sarcófago pero lamentablemente no se encontró la momia de Mequetatón la tumba de Akenatón que es en la que pudo haber reposado el cuerpo de Mequetatón es la KV 55 que se encuentra en el valle de los reyes Ángel Zenamón no se sabe con seguridad cuál es el año de su nacimiento pero se especula que puede ser el año 1346 a.C. es la tercera hija de las seis hijas en total que llegarían a tener sus padres el faraón Akenatón que antes era Amenhotep y su madre su madre al llegar al trono añade a su nombre original Nefertiti Nefer Nefer Nefero Atón esto debido a que ellos habían cambiado la religión de politeísta a monoteísta siendo el único dios Atón de hecho su padre también habría cambiado la capital y había mudado la capital a Aketatón lo que actualmente se conoce como Amarna el nombre con el que nació fue Ángel Zenpatón ella es la primera de las princesas reales que nace en Aketatón ella aparece en muchas representaciones acompañada por sus padres la mayoría de sus hermanas murieron en la infancia solo quedando ella y su hermana Meritatón ella creció como parte de la familia real en un hogar amoroso hasta que se cree que a finales del reinado de Akenatón esta se convierte en esposa de su padre esto a pesar de que prácticamente era una niña de este matrimonio se cree que nació una hija llamada Ángel Zenpatón Tacherib pero se cree que esta niña murió en la infancia se cree que pudo haber tenido esta hija cuando solo tenía 12 años después de la muerte de su padre hubieron dos pequeños gobiernos de Nefer Neferoatón y Esmencarra se cree que el primero en realidad fue la propia Nefer Titi que intentó gobernar en solitario mientras pasaban estos pequeños gobiernos ella se casa con su hermano Tutankatón que era hijo de su padre con una esposa sin importancia cuando pasaron estos dos pequeños gobiernos Tutankatón se convierte en faraón a los 9 años los pequeños cónyuges cambian sus nombres a Tutankamón y Ángel Zenamón Ángel Zenamón se convierte en una gran esposa real durante el matrimonio con su hermano llegó a tener dos hijas que lastimosamente no llegaron ni siquiera a vivir poco tiempo ya que uno fue un aborto de aproximadamente 5 meses y la otra tal vez fue un aborto aunque se considera que fue más bien que nació muerta a una edad de aproximadamente de 7 a 8 meses esto debido a todo el incesto que había en la familia real y que el propio Tutankamón estaba sufriendo en su propio cuerpo Tutankamón muere a la corta edad de entre 19 y 20 años ante la repentina muerte de su esposo Están se termina casando con su abuelo Ai entonces se podría decir que Ángel Zenamón estuvo casada con su padre su hermano y su abuelo ante este casamiento Ai se convierte en faraón después de lo que fue este casamiento y la subida al trono de su abuelo Ai no se sabe más nada de Ángel Zenamón según los análisis de ADN realizados en 2010 se descubrió que una de las dos momias encontradas en la tumba KV-21 era la madre de las dos hijas del faraón Tutankamón que se encontraban en su tumba por lo que esta momia sería la de Ángel Zenamón se cree que la otra momia puede ser una de sus hermanas o su madre Nefertiti si fuera una de sus hermanas lo más probable es que sería la hermana mayor de ella una de las que pudo sobrevivir a la infancia Meritatón se cree que pudieron haber asesinado a Ángel Zenamón por la subida al trono de Ai de hecho las dos momias encontradas en la tumba KV-21 han sido desmembradas esto pudo haber sido realizado por el odio que tenían a los cuerpos de las personas que estaban ahí su tumba era lisa y no tenía decoración en 2016 se hicieron pruebas de ADN a la segunda momia la que podría ser una de sus hermanas o su madre Nefertiti pero no encontré información sobre los resultados de esa prueba hecha en 2016 es la cuarta hija del faraón Akenatón con Nefertiti no se sabe con certeza su año de nacimiento pero se cree que ronda entre los años 7, 8 o 9 del reinado de su padre esto en la recién fundada capital de Aketatón actual Amarna su nombre incluye Tacherit que significa la joven esto debido a que su madre ya portaba el nombre Nefernefero Atón y para separarla del nombre de su madre se le agrega la joven sus hermanas mayores eran Meritatón, Mequetatón y Angecenamón su nombre significa exquisita es la belleza de Atón cuando muere su hermana Mequetatón ella aún estaba viva y tendría aproximadamente unos 6 años pero este es el último lugar donde aparece representada es posible que muriera poco después de este acontecimiento algunos han llegado a especular que Nefernefero Atón Tacherit fue dada en matrimonio a un rey extranjero que pudiese ser el rey de Siria o de Babilonia pero esto sería demasiado extraño ya que los faraones no enviaban a sus hijas a casarse con otros reyes y bueno esto es todo lo que se sabe sobre la pequeña Nefernefero Atón Tacherit Neferneferurra Neferneferurra su nombre significa la más bella herra es la quinta hija de Akinatón con Nefertiti al contrario de sus hermanas mayores el nombre de esta princesa no contiene la mención al dios Atón sino al dios Ra su nacimiento se da en el año 10 del reinado de su padre se cree que su muerte puede ser por una epidemia que se dio entre el año 14 a 17 del reinado de Akinatón un dato muy importante es que su nombre se menciona en la tumba de Tutankamón ¿será que aún estaba viva para ese momento? es una pregunta que aún no podemos responder Zetepen-Ra es la sexta y última hija de Akinatón con Nefertiti su nombre significa elegida de Ra su nacimiento se da entre el año 1339 a 1338 a.C. es decir entre el año 9 y 10 del reinado de Akinatón el nombre de esta princesa no es habitual ya que este era utilizado como nombre del trono de los faraones este nombre y el nombre de su hermana Nefer-Neferurra no contiene el nombre del dios Atón sino el del dios Ra esto difiere de los nombres de sus hermanas mayores se cree que ella es la primera de las seis princesas de Akinatón y Nefertiti en morir esto debido a que no aparece en la sala gama donde la familia real llora la muerte de Mequetatón es posible que muriera alrededor de los seis años de edad la mayoría de las hijas de Akinatón con Nefertiti no llegan a edad adulta y bueno esto es lo poco que sabe sobre esta princesa hija de Akinatón y Nefertiti espero que les haya gustado el video no olviden darle like comentar y suscribirse para que les lleguen notificaciones de cuando suba un nuevo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!